En estas crónicas del Capitán les voy a contar mi secreto más oscuro Cuando Exxon me pagó, me compró Y también les contaré cómo me estoy vengando Ay planetarios, curarse en salud Esto que uno hace cuando se pone la playera al revés Y más le vale decir que se la puso así porque está de moda A aceptar que se equivocó y quedar como un tonto Ya capi, ponte chido, cuéntales bien Por eso hoy me curo en salud y les cuento la historia de mi pasado oculto con ExxonMobil La industria petrolera que probablemente ha dañado más a nuestro planeta en toda la historia Todo comenzó hace 6 años en noviembre del 2014 Cuando me llegó un correo electrónico acerca de un financiamiento Que la compañía ExxonMobil estaba otorgando a estudiantes de licenciatura Si bien yo aún no estaba del todo consciente del papel fundamental que jugó ExxonMobil En los 70s y 80s para meternos en la crisis ambiental y climática en la que estamos metidos Sí tenía claro que era una petrolera y que sus intereses eran diametralmente opuestos a los míos Por lo que me llamó la atención que básicamente estaban financiando proyectos ambientales Aunque después hasta llegó a tener sentido para mí O sea, estaban financiando investigaciones que ayudaran a remediar los ecosistemas que justamente ellos estaban deteriorando De todos modos sentí que estaban únicamente interesados en proyectos de toxicología ambiental o cosas de ese estilo Ya saben, qué tan contaminado está un río o el suelo y cómo limpiarlos Y no en un proyecto como el mío, un modelo computacional de cambio climático Pero de igual forma metí mis papeles y después de una entrevista no muy convencional, quedé seleccionado ¿Qué onda? ¿Aquí es para lo de la beca Planeteando 2020? Sí Buenos días Ustedes han sido seleccionados para la beca Planeteando 2020 Tienen una hora para decidir entre todos cómo alcanzar la paz mundial Ah, y entre ustedes se encuentra un topo que evaluará su desempeño al final de la actividad No se esfuercen por adivinar quién es el topo, mejoren su actividad Bueno, pues, ¿qué onda? ¿Quién será el topo, eh? Bueno, empecemos, ¿no? Por supuesto que antes de aceptar el apoyo me aseguré que no buscara moldear mi investigación ni interferir de ninguna manera Ya que por muy básica que fuera, jamás hubiera dejado que una empresa del sector hidrocarburos guiara mi investigación acerca de cambio climático De modo que una vez revisado lo anterior acepté y firmé el financiamiento Con el cual compré algo que hasta la fecha utilizo para vengarme de aquella vez que caí entre las garras de ExxonMobil Pero antes de contarles eso, tengo que decirles que haber recibido esta beca me hizo conocer personas bastante chidas Aunque también otras que me daban muchos escalofríos Verán, como parte de este financiamiento nos invitaban a pláticas de innovación y liderazgo y cosas por el estilo Recuerdo a esta señora de Canadá que se encargaba de las operaciones del fracking Que nos contó cómo le fascinaba visitar diferentes campos de fracturamiento hidráulico Y que mientras lo sobrevolaba en su helicóptero decía que se veían hermosos Como arañitas extendiendo sus patitas en los ecosistemas Oye, pero si ya ni funciona, está toda estrellada tu pantalla, vela nada más No, o sea, bueno, sí casi no funcionan algunas cosas pero se ve bonito, ¿no? Así como patitas de araña, así Había otro tipo de alto rango que nos contaba el orgullo que sentía de trabajar para ExxonMobil No sé cómo llegó esto a la plática pero nos contaba que cada noche llegaba para darle un beso a su hijo de buenas noches Y decirle que él estaba trayendo la luz al mundo ¡Qué inspirador! Papi, papi, tengo hambre Espérame, espérame tantito hijito Tu papi está salvando al mundo, ¿eh? Espérame, espérame, ahí voy El tema es que dar becas y financiamiento para estudiar cambio climático y temas parecidos Es lo que hace de industrias tan contaminantes Nada más para ponerse la medallita de buena onda Y que la sociedad cambie la percepción de ellas Las percepciones son extremadamente importantes a la hora de pasar políticas públicas en contra o a favor de la regulación de estas grandes empresas Por ejemplo, más recientemente con la pandemia del COVID-19 Empresas como ExxonMobil, Chevron o BP empezaron a repartir kits de emergencia Ya saben, cubrebocas, guantes de plástico, gel antibacterial y un montón de cosas más Y por supuesto que la idea no era hacer eso en silencio y por el gusto de apoyar Sino que todo esto fue acompañado de una fuerte campaña publicitaria Que ponía a la industria petroquímica como los líderes en la lucha contra la pandemia La estrategia es exactamente la misma que con la beca que me dieron La idea es crear una percepción de que estas industrias ayudan a la sociedad para que en el imaginario colectivo pensemos que son necesarias Y por lo tanto las leyes y políticas públicas que quieran cortarles el paso no sean populares y acaben por no pasar Sí, en estos momentos los productos plásticos son necesarios para la salud Pero también en este momento millones de personas están consumiendo alimentos contaminados por microplásticos Y están teniendo daños graves a la salud que incluso aún ni llegamos a comprender Claro, por un lado qué chido que me dieron mi financiamiento con la cual me compré una laptop Con la cual escribí el modelo computacional de cambio climático Pero tal vez ni siquiera habría tanta urgencia de atacar la crisis climática Si en un principio ExxonMobil no hubiera utilizado sus engaños para meternos en los aprietos en los que estamos ahorita Y si hubiese sabido lo que ahora hace de ExxonMobil muy probablemente no hubiera ni siquiera aplicado esa beca Pero ya pasó y el nombre de esa compañía no solo seguirá ensuciando nuestra atmósfera y nuestros océanos durante décadas También mi currículo Pero mientras esta laptop tenga vida la seguiré utilizando para editar videos de Planeteando Donde le saquemos los trapitos al sol a ExxonMobil y todas las compañías de hidrocarburos Que ya no tienen nada que hacer en nuestra sociedad hoy en día Así que planetarios, ¿qué opinan? ¿Soy un traidor a la causa o este video sí me curó en salud? ¿Qué podemos hacer para que de verdad estas empresas paguen por los daños que han causado y siguen causando al ambiente? Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta y esto fue Planeteando Muchas gracias por vernos planetarios Les recordamos darle like y suscribirse a este video Y quiero darle las gracias a todos los Patreons que nos apoyan mes con mes De una manera que realmente es de corazón y bastante limpia A través de patreon.com diagonal planeteando Muchas gracias ya que sin ellos no sería posible todos estos videos Y ahora sí, les dejamos unos videos que les van a gustar por aquí y por allá Y suscríbanse, nos vemos en la que sigue ¡Suscríbete al canal!